Oh, se me rompió esto La llama Todo esto hay que cavarlo, ¿no? Espera, espera ¿Por dónde viene? ¿Por acá? Uff, qué suerte ¿Está bien por acá? Sí, ¿no? Oh my god No me he caído en todo el día Qué bonito ¿Y acá? Ella Tranquila Tranquila ahí Esperando No es con ella, ¿eh? Normal Voy a esperar que me recojan Listo Uff, no tanta suerte, ¿eh? Un sueño Un sueño No es solo Un sueño ¡Suscríbete al canal! Voy a ir despacito, despacito, despacito. Muchas emociones ya prohibió. ¿Me ayuda? Estoy buscando a alguien para que me ayude a cruzar el río. ¿Encontraré abajo? Abajo... No creo. ¿No? Mañana ya. Mañana, sí. ¿A qué hora? Ahora también puede haber, por suerte. ¿Suerte? Ya señor, entonces voy volando para que no se me haga tarde. Sí, sí. Gracias. A ver... Después de enfrentarme al barro, almorzar con una familia adorable y una pequeña caída, me dirigía a lo que tanto me habían advertido. Con la ayuda de una o dos personas, cruzar el río Sacambaya. ¡Uy, mira! ¡El carro! ¡El carro! ¿Qué tal? ¿Me puede ayudar a cruzar? ¿Es difícil? ¿Ah? ¿Entre... Entre... Entre treces? ¡Oh! ¡Qué lindo lugar, ¿no? ¡Qué lindo lugar! ¡Entre los tres, dice! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ya está bien! ¿Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gracias, eh! No, vengo parando Estoy me fregando Vengo de frente Oh, se me ha metido esto ¿Me pueden ayudar a cruzar? No, no ¿Con qué alianzas? ¿Con un tractor? ¿Con un tractor? ¿Con él, no? Ajá ¿Pero pasa esto? ¿Vas a pasar? No, no, ya me han dicho ya Todos me han advertido Es que es hondo me han dicho He dicho que me ayuden ¿Me ayuda? ¿Ah? Sí, los dos, los tres tenemos que pasar ¿Vas a pasar bien? No, yo no sabía Porque los... Ya, te me acuerdo ¿Vas a pasar bien? Ah, sí Ya, gracias Es complicado entonces la zona acá, ¿no? No sabía No sabía Pero de verdad sí me quedaba Me estaba bromeando, ¿no? Me quedaba a dormir No sabía No sabía No sabía Primero dice que me van a... Es la broma No Gracias ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Siempre hacen revisiones por acá? ¿No? ¿Justo hoy día han venido? Suerte, ah Ah No, solo la maleta de acá me han revisado Y mis documentos La moto bien Con documentos también ¿Hasta dónde llega el agua? Tardito Hasta el desierto va allá ¿Hasta acá? ¿Se va a meter acá? A los... A los cajones sin cajones Sí De hecho ¿Hay una parte donde... Llega hasta acá? ¿O todo el río es así? Parte nomás Una parte ¿Una parte? ¿Y eso es largo? Eh... Esta Esta Hay dos Esta y la otra El problema es... Nos gana El agua golpea fuerte ahorita Eso es Así empujándolo Si único sería Pero si vamos a sufrir Pero entre los tres yo creo que lo hacemos ¿Ah? ¿Ahí? Si Claro Vamos Vamos Convencí a Yoni y a Pascual Para que me ayuden a cruzar la moto ¿Dónde lo llevo? Sin embargo No sé si fue la mejor decisión No sé si... Alguien está abajo por acá también paso Buenas tardes Hola miércoles Eso no se ve muy prometedor ¿Normal? ¿Seguro? Claro ¿Este es el último río ya o hay más? Cuatro más De acá puedes agarrar De acá y pa' Acá pues aquí ¿Cómo hace gente ahorita? ¿O qué es más? ¿O qué es más allá? ¿De aquí? ¿Eso es ahorita? ¿Puedes acampar a la señora? ¿Ahora? No, no No, acá está ahí El problema se debe Te llevo y te muevo estos dos ríos Tiene que pasar Tres de estos Vas a arco Yoni y Pascual tenían muchas dudas Sugerían que acampie ahí Y que esperemos al día siguiente ¿Quieres que yo me ponga ahí? Para cruzarla con dos o tres personas más No, acá está ahí Vamos a buscar un lugar No, acá está ahí Pesadísimo No, acá está ahí Pesadísimo No, acá está ahí Pesadísimo Y de repente apareció una persona en su carro, al que sin dudarlo pedimos ayuda. ¿Montado? Un desequilibrio ya está. ¿Pero no lo vas a pasar? ¿Por aquí? Más bajito de abajo. Yo la voy a agarrar acá ya. Acá no se va a caer. Primero me caigo yo. Decidimos cruzar y acampar al frente. En ese momento no me había dado cuenta de que al hacer eso ya no podría avanzar ni retroceder. Todo esto hay que cavarlo, ¿no? Espera, espera. ¿Aquí no puedes poner motor? No. Sin montarlo, nada más. ¿Ah? Sin montarlo. Sin montarlo. Me pone el motor sin montarlo. Así, incisando nomás. Lo empujamos. Pero van a chocar las maletas ahí. A las maletas. ¿Saco la maleta? A ver, un poquito más hasta acá vemos la moto. Pero ya se fue el señor ya. Espera, espera. ¿Por qué se fue? Espera. ¿Agarra ahí? O te subes. ¿Ah? Te subes y dale con la maneta. Hasta aquí dale. Te quisito deslondar un poquito. Y a ver señor, ¿puede agarrar acá? Yo la agarro aquí. Agárralo bien. Subo. Agarra para este lado, que no se vaya. Ajá. Es. 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 Pero acá ya va a chocar la maleta. Avántala ahí, si no le vamos a descargar un poco. Y estaba ahí, esperando que Johnny y Pascual amablemente hagan un camino improvisado para subir con la moto. Las maletas hay que sacarlo también, creo. La de acá, la del costado. ¿No? Los dos pónganse acá, entonces. Que no se vaya a la izquierda, sobre todo. Y sabía que, ante cualquier choque de la maleta, la moto se me caería a la izquierda. Está bien, está bien, está bien. ¿Atrás la rianta está bien? ¿Qué hay acá abajo? ¿El palo? ¿El palo? A ver. No se va a ver. ¿Ah? un poquito más si puedes levantarla un poquito de atrás qué tal pesadísimo como hemos subido por ahí no puedo creerme de aquí es la cosa el clave pero el problema es esto donde me quedo allá me quedo dice es que el agua es ahorita lo más mejor que te puedes quedar aquí sería no aquí es donde que no va a llegar mucha agua o sea aunque llueva va a llegar agua no va a llover no llueve no y mañana 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 hay gente los jóvenes además los chavales como al modo de divertirse viene seguro porque este es el más hartito y está complicado pues si necesitamos unas cuatro personas ahorita porque es pesado dos más dices o sea cinco en total 5 en total y eso que con eso claro lo hacemos pasar además conocen ellos bien saben bien cómo hacer pasar motos ahorita una vez que lo vamos a voltear el trabajo para vos por mecánico y mecánico casi aquí acá no hay luz y me pueden hacer un favor ustedes van a subir si me pueden cargar mis baterías baterías si yo te les doy las baterías y como tiene el cargador yo les digo yo te regresemos entonces me dijeron eso sí no podía moverme de ahí y mi única opción era esperar que no pase nada malo parece que va a ser una noche larga intenté cruzar pero no se pudo y bueno ya está mañana le intentamos de nuevo le he dado mis cargadores este porque hoy día no puede grabar mucho de con el drone ni con la cámara 360 entonces le he dado mis cargadores ahí a johnny y me ha dado su celular para que cualquier cosa que pase yo le lo llame hay señal acá felizmente después hoy día llego y hay un montón de militares hay una persona inclusive tapado con pasamontañas y creo que están haciendo un operativo porque después me cuentan que por acá es un gran paso de droga pero supongo que no va a pasar nada porque los militares acaban de pasar entonces si yo soy narco y veo con los militares están viniendo me voy no y el paisaje es espectacular no se ve mucho por ahí pasamos y acá se ve lindísimo qué belleza no? qué lindo no? y qué lindo sople el viento también va a estar un poquito difícil la noche no se ve nada pero están viniendo allá es una moto con una persona más con luz no se que hace una moto y una persona a las ocho de la noche acá no se ve nada